Saludos Cachiusuarios y es fin de semana y hoy te traemos las noticias más calientes durante toda esta semana en nuestro portal web de cachicha.com Iniciamos el lunes con Amarante Varet, nos enteramos de que renuncia y lanza su precandidatura presidencial para detener lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho El martes las mujeres de la televisión se indignan porque Amelia Alcántara confiesa en programa de radio algunas verdades incómodas El miércoles se hace viral video de hombres robándose un retrovisor El jueves tras un arduo operativo militar apresan al caballero y resulta que no era un simple ladronzuelo de espejos También robaba vehículos, los desmantelaba para vender las piezas en repuesto Cerramos el viernes con una lamentable noticia, muere Joseito Mateo, el maestro se va pero nos deja un largo repertorio artístico para recordarlo como era Estas fueron las calientes de cachicha.com, recuerda que puedes ver cada una de estas noticias en la descripción de este video